Pues los cuidadores son una pieza clave en estas manifestaciones clínicas del paciente, ya que el personal de la salud pasa un breve tiempo con el paciente en las evaluaciones, pero quien vive el día a día y nota los cambios en el ánimo, en el sueño, en el apetito, en el comportamiento con los demás familiares, usualmente es el cuidador. A veces por temor a ser criticado, a ser cuestionado, evita hablar de sus sentimientos y siempre van a haber ciertas manifestaciones clínicas que no son expresadas por el paciente, pero en ciertos cambios o actitudes en el día a día, el cuidador es quien las va a evidenciar y se las va a expresar al personal de la salud para que puedan ser tratadas a tiempo. Incluso hay pacientes que pueden estar en un estado depresivo bastante marcado y el paciente no decir nada, llegar al punto de hasta negar que está deprimido, pero por esos cambios de conductas o de actitudes en el día a día, es que nos va a dar pistas a los profesionales de la salud para que podamos tratarla a tiempo.